Hola chicos, el día de hoy voy a estar nombrando los diferentes estados de México con sus capitales Voy a estar sonrando acá súper cerquita y tú me dirás cuál te parece el estado o la capital más cosquillosa, más relajante También comentame cuál es tu estado, desde qué ciudad me ves Y si te gustaría que hiciera lo mismo con tu país Por acá tengo una lista de los estados y sus capitales Vamos a empezar con aguas calientes 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 Y su capital de igual manera Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes Aguas calientes Ahora seguimos con Baja California 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 Y su capital Mexicali Perdón si no lo pronuncio adecuadamente Creo que es Mexicali 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 Es más gozilloso Mexicali 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 Seguimos con Baja California Sur 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 Y su capital La Paz 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 Ahora seguimos con Campeche 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 Y su capital San Francisco de Campeche San Francisco de Campeche Ahora, Chiapas ¿Cuántos de Chiapas acá? Déjenlo en los comentarios Chiapas 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 Y su capital Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez Muy cosquillosa esta Tuxtla Gutiérrez 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 Seguimos con Chihuahua 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 Ahora continuamos con Ciudad de México Ciudad de México Acá no nos aparece capital, supongo que igualmente Ciudad de México Ciudad de México ¿Cuántos de Ciudad de México? Déjenlo en los comentarios Ahora, Coahuila de Zaragoza Coahuila de Zaragoza Y su capital, Saltillo Su capital, Saltillo Continuamos con Colima Igualmente la capital es Colima Continuamos ahora con Durango Y la capital, Victoria de Durango 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 Guanajuato y su capital ahora continuamos con guerrero 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 y su capital Chilpanzigo de los bravos Chilpanzigo de los bravos Chilpanzigo de los bravos Chilpanzigo de los bravos ahora Hidalgo 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 y su capital Pachuca de Soto Pachuca de Soto Pachuca de Soto seguimos con Jalisco 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 Estado de México Y su capital Toluca Celerso Ahora Michoacán de Ocampo Y su capital Morelia Seguimos con Morelos Y su capital Cuernavaca 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 Cucamamento Cuernavaca 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 Monterrey, 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 ¿cuántos de Monterrey? Escríbanlo en los comentarios, seguimos, creo que se lee Oaxaca, 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 o si no una disculpa, Oaxaca, 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 y su capital, Oaxaca de Suárez, Oaxaca de Juárez, perdón, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez, su capital, Oaxaca de Juárez, sigue, Puebla, 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 Y su capital, Puebla de Zaragoza, Puebla de Zaragoza, Puebla de Zaragoza, Puebla de Zaragoza, Seguimos con Querétaro, 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 y su capital, Santiago de Querétaro, 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 Seguimos con Quintana, Ro, no sé cómo es lo adecuado. Quintana, Ro, Quintana, Ro, Quintana, Ro, Quintana, Ro y su capital, Chetumal. Chetumal, 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 Chetumal. Ahora San Luis Potosí Y su capital de igual manera San Luis Potosí Seguimos con Sinaloa Su capital Culiacán Rosales Culiacán Rosales Culiacán Rosales Culiacán Rosales Seguimos ahora con Sonora 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 Seguimos con Tamaulipas Y su capital, Ciudad Victoria Ciudad Victoria Ahora, Talaxcala Y su capital, Talaxcala de Chihuete Es tan difícil, perdón si no lo pronuncio correctamente Talaxcala de Chihuete 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 Y ya para finalizar Sacatecas 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 Y listo chicos Hasta acá el videito de hoy Si nombre tu estado, tu ciudad Déjalo en los comentarios Si eres de otro país y te gustaría que hiciera un videito con el tuyo Déjamelo en los comentarios Nos vemos en un próximo videito Chau Chau